¡Viva Jorge Iglesias! ¡Viva! Cuando se vincula al gobierno de la Revolución Ciudadana, como presidente del Fondo de Solidaridad, termina con la ola privatizadora y emprende en la recuperación de la institucionalidad indispensable para conquistar nuestra soberanía energética. Su paso como ministro coordinador de los sectores estratégicos es fructífero. El cambio de la matriz energética impone el renacimiento de emblemáticos proyectos hidroeléctricos. Coca-Codo Sinclair consolidó una nueva matriz energética que con Sopladora, Masar, Manduriacu, entre otros, involucra la construcción simultánea de ocho hidroeléctricas. La renegociación de los contratos petroleros, que deja un 80% de estos ingresos en el Tesoro Nacional, permitió otro de sus hitos, la transformación de las telecomunicaciones. La última década es la mejor plataforma para seguir construyendo el Ecuador del presente y del futuro. El Ecuador del conocimiento, el Ecuador de todos, el Ecuador de oportunidades. Antes que todo, gracias al pueblo ecuatoriano, por haberme permitido servirles en todos estos años. Un gran abrazo solidario y mi gratitud eterna.